Bueno, pasemos a ver el concepto de definición de funciones y variables estáticas. Cuando tenemos proyectos grandes, cada uno de los archivos con extensión C tiene un objetivo definido y lo llevan a cabo implementando funciones. Las funciones que implementa un archivo C son accedidas desde otros archivos, como veíamos, como llamamos de uno a otro. Cuando queremos implementar funciones que sólo pueden ser llamadas desde funciones del mismo archivo, debemos anteceder el modificador static previo al nombre de la función. Una función static se oculta al resto de archivos de proyecto. Con esto logramos encapsular funcionalidades dentro de un archivo, o sea que esas funciones sólo tienen sentido que sean llamadas dentro del mismo archivo. El modificador static aplicado a una variable global definida en el archivo también sólo puede ser accedida por las funciones de ese archivo. Y vamos a implementar prácticamente el mismo problema anterior, pero vamos a ocultar algunas funciones. El problema anterior, recordemos, se tiene la siguiente declaración, el type de stroke, con los campos código, descripción y precio, y el tipo de dato t-producto. Vamos a definir un vector de cuatro elementos de tipo t-producto. Vamos a implementar una aplicación que muestra un menú de opciones para cargar del vector, la impresión, y para finalizar el programa. Y vamos a mostrar un título y una línea final de asterisco cuando se carga e imprime el vector. Esas funciones de mostrar título y de asterisco lo encapsularemos en el archivo de productos.c, que nada más puede ser llamado desde ese archivo y no desde otros archivos. Bueno, vamos a pasar a repasar cómo crear un proyecto desde nuestro entorno code block. Vamos a pasar, recordemos, file new project. Vamos a elegir empty project, igual que antes. Vamos a, seguidamente, a confirmar y darle el nombre de nuestro proyecto. Proyecto002. La carpeta donde queremos que se guarde. Y en esa carpeta, recordemos, se va a crear una carpeta interna llamada proyecto002. Y un archivo proyecto002.cbp, o de code block project. Confirmamos y ya tenemos creado nuestro proyecto 2. Ahora vamos a crear, recordemos los archivos, seleccionamos el proyecto y file, dando seleccionado file empty, decimos que sí lo agrega a este proyecto. El archivo mine.c. Confirmamos. Ya tenemos la carpeta source. Ahora, nuevamente, file new empty. Vamos a crear el archivo productos.c. Confirmamos. Y, finalmente, también vamos a crear el archivo con extensión h. Vamos a crear el archivo productos.h, con extensión header, las cabeceras que vamos a tener de las funciones que van a ser uso común. Bueno, en el archivo .h, declaramos el tipo de dato de producto, la macro, scan, y las cabeceras de las funciones cargar e imprimir. En el archivo productos.c, vamos a copiar, vamos a definir cuatro funciones. Productos.c. Tenemos cuatro funciones. Las que habíamos hecho ya en un momento, cargar, que cargue el vector, el de imprimir, que imprime el vector de productos, y otras dos funciones más, mostrar título, y mostrar astériscos. Estas funciones solamente van a ser llamadas desde el mismo archivo. Como vemos en el de cargar, llamamos a mostrar título, le pasamos a una cadena de caracteres para que muestre ese string, y luego a la función mostrar astériscos, para que muestre esos símbolos, esos astériscos de separación. Lo mismo, llamamos estas dos funciones desde el imprimir. Para que estas dos funciones queden ocultas al resto de archivos del proyecto, lo que se hace es que le agrega el modificador static previo al nombre de la función. Esto hace de que desde el archivo main.c, no pueden ser invocadas. Codifiquemos el archivo main.c. Como vemos en el archivo main.c, yo puedo llamar a las funciones cargar e imprimir, pero las otras, si yo tratase de llamarlas, va a ser imposible, porque están definidas como estáticas. Probemos ejecutar nuestra aplicación, y tenemos, para la carga de productos, código 1, y ahí tenemos, si nos fijamos, el título carga de productos, la línea de astériscos, y cuando llame a 2 el listado, va a ser similar. Aparece, la, el listado, y con la barra de astériscos al final. Esas funciones, las hemos encapsulado, para que sean solamente, puedan ser llamadas en el archivo productos.c. Opción 3 para salir. Algo importante, si uno quisiera analizar, si consultamos el código fuente, el sistema operativo Linux, en muchos de sus archivos, encontraremos definiciones, de funciones de tipo estática, o sea, que están ocultas, al resto, de archivos. solamente pueden ser llamados, por el propio archivo. Se encapsulan, para que son propias, no se necesita llamar, esas funcionalidades, desde otro archivo. Cuando yo necesito, que esas funcionalidades, sean llamadas, por ejemplo, la de cargar, los productos, que sean, pueden ser llamadas, desde otro archivo, como estamos haciendo, desde el main.c, lo que hacemos, a esa función, no le agregamos, el modificador static, y la incluimos, en el archivo .h, a dicha cabecera. Bueno, con esto, queda, definido, el concepto, de lo que, como funciona, el modificador static, para las funciones. En forma similar, se definen variables, globales static, solamente pueden ser accedidas, por dicho archivo también. Gracias.